De los dos, las ganas me suenan, pero falta un gol Y antes era sexo daily, como Shetini Haley Dos botellas de Bailey, para hacerte mi baby Ponía la mini, te quedaba divi Y ahora todos los trens son copios de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón